¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol and Fun. Bueno, vamos a hablar del jugador del Real Madrid que otra vez con su selección fue una auténtica pantera. Es exactamente lo que estamos esperando en el Real Madrid, pero por algún motivo que todavía desconocemos no vemos esta versión del jugador. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Luka Jovic que ayer en el empate de Serbia frente a Hungría en el empate a 1 daba la asistencia del gol y además tenía el 1-2 en sus botas y desde luego la actitud fue completamente diferente. Si ya viene el otro día, marcó un gol y se le vio celebrándolo con rabia, celebrándolo con energía, celebrándolo con muchas ganas, es más que evidente que ayer si hubiera llegado a marcar yo os digo que explota. Es un jugador que ahora mismo juega con los frenos puestos, con los topes de seguridad puestos en el Real Madrid. No le veo salir, destacar o tener otra actitud, una actitud más agresiva, una actitud más abierta, una actitud más descarada con el Real Madrid. Es decir, todo lo que le veo con Serbia no se lo veo en el Real Madrid. Me da mucha pena porque creo que si lo hiciera también en el Real Madrid entonces yo creo que jugaría sin miedo y jugaría a ser lo que realmente es, que es un magnífico delantero y un magnífico jugador. Como digo, frente a Hungría llevó a cabo pues la asistencia del empate a 1, que fue un gol por cierto precioso y además luego tuvo el 1-2 en sus botas. O sea que es un jugador que realmente merece la pena, es un jugador que tiene una valía enorme y yo creo que es un jugador que todavía en el Real Madrid podría tener oportunidades. Pero claro, hace falta por un lado que confíen más en él y luego por otro lado él cuando sale en los partidos tiene que jugar mucho más suelto, mucho más tranquilo, mucho más seguro de sí mismo, con mucha más confianza, con mucho más descaro porque es exactamente eso lo que necesitamos. Más descaro en el ataque, menos miedo, ser menos timoratos, ir hacia adelante, no mirar atrás. Y para eso necesitamos a jugadores que realmente quieran ser la punta de lanza de nuestro equipo. Y Jovic, yo entiendo que lo es y lo quiere ser y podría serlo. El problema es que por algún motivo cuando le vemos con el Real Madrid le ves incluso en la cara, el lenguaje corporal, que no, que no está, no termina de soltarse, no termina de estar a gusto, no termina de estar cómodo, quizás sea miedo, quizás no sé lo que puede ser, pero desde luego Jovic no es el mismo con Serbia que con el Real Madrid, por desgracia. Así que, bueno, de momento vamos a ver si ahora cuando vuelva el Real Madrid cambia un poco su actitud y tiene un poco más de suerte. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Dr. J. Futbolonfan.